La verdad que esta es una responsabilidad enorme también, ¿no? Esta es una responsabilidad enorme porque esta convocatoria de más de miles y miles de jóvenes en la ciudad de Posadas hoy con una enorme expectativa, enorme expectativa, que tiene que ver nada más ni nada menos que con la posibilidad de formarse, con la posibilidad del día de mañana conseguir un trabajo, ser alguien en la vida, como se dice siempre, ¿no? Y esta es una enorme responsabilidad para nosotros desde la política. Es un enorme desafío, ¿sí? Donde sabemos muy bien que los jóvenes, así como se encantan con algo, rápidamente cuando uno no da las respuestas, se desencantan. Entonces, para nosotros es una gran responsabilidad de estar acá. Yo agradezco a la Oficina de Empleo por la invitación, pero vengo como gobierno de la provincia a sellar ese compromiso de trabajar fuertemente con los jóvenes y con todas las herramientas que hoy tenemos a disposición. Ahora, ¿es una herramienta que da dos frutos? Porque ya hay varios jóvenes insertados en el mercado laboral. Sí, sí, es una herramienta, por sobre todo, que uno puede mostrar resultados. Hoy, cuando es tan difícil generar la confianza en la República Argentina, hoy, cuando es tan difícil generar la confianza en la gente, creo que el hecho de mostrar los números de la cantidad de personas que se han formado, de la cantidad de jóvenes que han ingresado al mundo laboral de una manera formal y el aprendizaje que han tenido, creo que esos resultados son lo que potencian y generan la confianza. Porque desde acá, cuando un joven se forma bien en la Oficina de Empleo, es un aliciente muy importante para el resto de los jóvenes, pero a su vez también es una garantía para las empresas que vienen a la Oficina de Empleo con mucha responsabilidad y confianza a buscar sus servicios. Así que, para nosotros es eso, ¿no? Es un poquito tener y darle la herramienta a los jóvenes, pero a su vez también asumir la responsabilidad con los empresarios, con el sector privado, con los inversores de la provincia, de poner en manos de ella un recurso humano muy valioso. ¿Qué significa para el misionero comenzar el año con empleo y con las finanzas en orden? Sí, bueno, esto tiene que ver también con la política de Estado que encara el gobernador de la provincia, nuestro espacio político, que tiene que ver con un sistema abarcativo, distributivo, en las áreas que corresponde por los momentos difíciles que vive la Argentina, pero a su vez también protegiendo y cuidando los diferentes niveles en la sociedad que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con la salud, con la educación, con la cultura. Creo que eso son herramientas muy importantes que hoy están a disposición de todos los misioneros en momentos difíciles, en momentos de crisis para la República Argentina, que no digo que no se sienta, pero claro que sí, claro que se lo siente, pero son los tiempos donde la política debe estar plenamente al servicio de la gente, donde los recursos del Estado nacional, provincial, deben estar plenamente en disponibilidad de nuestro pueblo, para lógicamente tratar de que entre todos juntos podamos salir de este mal momento. El primer trabajo ha sido un gran desafío, a todos nos ha pasado, siempre tuvimos las dificultades que cuando queríamos incorporar un primer empleo nos pedían la experiencia y obviamente eso era difícil de tenerlo, así que bueno, la verdad que venimos trabajando muy fuerte con el programa y el programa ha permitido en estos ya casi tres años y pico, casi cuatro, lograr que tres mil jóvenes hayan incorporado hacia el mercado laboral y eso es una gran alegría y más en estos tiempos de crisis, que nosotros podamos hacer de nexo entre la necesidad de trabajo de un gurí o la voluntad de querer trabajar de un gurí y también las necesidades que muchas veces tienen los empresarios, para nosotros es muy importante formalizar ese encuentro, ese vínculo y la verdad que estos talleres que se vienen llevando adelante nos han traído muchas satisfacciones porque hoy uno recorre la ciudad y me pasa a mí y encuentro con muchos chicos desde quienes trabajan en notación de servicio, quienes prestan, por ahí son secretarios en algún profesional, que me cuentan que han surgido de la oficina de empleo o que se han vinculado a otra de la oficina de empleo y bueno, ese es el desafío y ese era el deseo que teníamos. Viendo la cantidad de chicos, se nota una necesidad de conseguir trabajo. Pero por supuesto, no solo esto, a ver, todos somos contestos de la realidad de la economía del país y nosotros sabemos que este trabajo es importante y es un trabajo que se ha mejorado mucho porque sobre todo hemos podido vincular al sector privado, no es un hecho que solamente hace el Estado, sino que lo venimos trabajando con los empresarios, con los comerciantes, con los dueños de negocios, quienes quieren llevar adelante alguna actividad, hoy por hoy se acercan a la oficina de empleo sabiendo que van a encontrar jóvenes predispuestos, formados, capacitados para trabajar en su empleo, en su empresa. Así que bueno, nos ha pasado desde algunas firmas que han venido afuera y que se han acercado hasta propios comerciantes acá que han buscado en la oficina de empleo el nexo para poder incorporar jóvenes y eso es importante porque significa que muchos de estos gurises van a tener trabajo que es el grande que tenemos los argentinos. ¿Es grande la demanda teniendo en cuenta la situación complicada? Siempre la demanda es muy grande, en el primer empleo es muy grande y hoy obviamente la crisis económica hace que se profundice. Nosotros soñamos a que muchos de estos gurises además de tener trabajo sigan estudiando porque creemos que ese es el camino, pero sabemos que muchas veces no alcanza, no pueden estudiar si no tienen un complemento económico. Así que bueno, muchos de estos gurises y nos ha pasado en todos estos tiempos son chicos que están buscando su primer empleo porque quieren seguir estudiando y ese es el sueño que tenemos, que tengan trabajo y que se puedan seguir formando porque sin lugar a dudas van a tener un futuro mejor. En este contexto de crisis por ahí, ¿ha habido situación de empresas que se han bajado o son más las empresas que se suben? A ver, lo que nosotros venimos creciendo es en la confianza entre el empresario y con la oficina de empleo del municipio de la ciudad de Posadas porque básicamente lo que hemos tenido es un trabajo muy arduo donde hay muchos talleres y mucha formación, pero sobre todo capacitándolo para que el gurí cuando vaya a su trabajo cumpla con las exigencias de un trabajo que es por supuesto el respeto al horario, el cumplimiento, las cuestiones que muchas veces aparecen básicas pero cuando uno arranca el primer trabajo no siempre ocurre y la verdad que lo que hemos tenido es que todas las recomendaciones que hemos dado para los empresarios para incorporar a chicos, la verdad que la enorme y gigantesca mayoría ha quedado muy contento, muy satisfecho y eso a nosotros nos llena orgullo porque antes teníamos un nivel de, de alguna manera, de reprobación frente a la sugerencia que era alto y bueno, la verdad que eso ha ido mejorando y por eso hoy tenemos más de 1200 empresas comerciantes que se vinculan a la oficina de empleo para intentar incorporar, formar y obviamente ellos también cumplen con su rol porque cada uno de estos gurí que pasa por algunos de los entrenamientos para el trabajo termina con una formación mucho mejor que le permite o seguir en ese empleo o aspirar a seguir mejorando o creciendo